El servicio de telefonía celular cada vez funciona peor. Y el servicio de internet también. Este último servicio, el de internet, es casi tan necesario como el de energía eléctrica. Porque no pueden trabajar los contadores, los bancos, las agencias de venta de pasajes y otros tantos rubros de la economía al no poder contar con este servicio. La situación preocupa porque además la gente no tiene dónde quejarse, dónde realizar los reclamos. Son engorrosos los trámites que se realizan a través de la línea que ofrece la empresa prestataria del servicio porque nunca atiende nadie. Y paralelamente existe defensa del consumidor donde uno puede asentar una denuncia pero tiene sus tiempos. Hay varias problemáticas y ahora se suma la sobrefacturación. Porque llega el costo del servicio a fin de mes con números que no coinciden con el servicio prestado. Nosotros estuvimos en defensa del consumidor de Monte Carlo. Rodrigo Gracia nos informa acerca de lo que sucede. Como es de público conocimiento que el día lunes, en gran parte del día no hubo cobertura por parte del servicio de la empresa personal más que nada, desde esta oficina no hemos recibido ningún reclamo oficial o formal por parte de algún ciudadano. Lo que sí nosotros podemos recomendar a los vecinos, a los ciudadanos de Monte Carlo y de la zona, es que existe un órgano descentralizado que es la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, quien es el órgano contralor justamente del monitoreo de las empresas de telefonía, ya sea celular o fija y también del servicio de internet. Como te dije, la CNC es el ente que regula, que controla directamente a las empresas en cuanto a su funcionamiento. Yo tengo acá en mis manos un 0800 para los vecinos que quieran hacer un reclamo formal, porque ellos tienen un número al cual un vecino puede llamar y hacer su reclamo, que es el 0800-333-3344, te repito, es el 0800-333-3344, al cual cualquier ciudadano puede comunicarse y dejar por asentado el reclamo que tiene con respecto al mal funcionamiento del servicio telefónico, fijo, celular o internet. Básicamente los reclamos que recibimos nosotros en la oficina de defensa son por una mala venta, por una transacción que no fue cumplida como lo estipula el contrato, pero lo que por ahí no estamos recibiendo mucho o no se recibe directamente acá, sino que es por el cual yo te doy este número telefónico, son el mal funcionamiento del sistema. Tenemos quejas nosotros desde Pirahí, tenemos del Alcázar, de Carahuatay, hasta inclusive Puerto Rico, porque en Puerto Rico no existe una oficina de defensa.